En una gran noticia para los residentes del barrio Belén, la Alcaldía de Barranca Bermeja ha llevado a cabo la pavimentación de las calles, convirtiendo las antiguas trochas en vías dignas y transitables para la comunidad. Esta importante intervención de 300 metros lineales ha logrado solucionar de manera definitiva los problemas de movilidad que durante décadas aquejaron a este sector y que ha vuelto a conectarlo con barrios aledaños y al resto del distrito. El barrio Belén, que este año celebra su 60 aniversario, recibe un regalo muy especial, una malla vial en óptimas condiciones. Las palabras de alegría y satisfacción se escuchan por todas partes, como expresan habitantes del barrio. Ahora los taxis podrán acceder sin dificultades y ya no será un barrial cuando llueva. La transformación ha generado un notable aumento en el tráfico, ya que muchos conductores han optado por esta ruta más directa. Nelly Leonor Rincón, residente del barrio durante 19 años, afirma entre risas que nunca había presenciado un cambio tan significativo como el que disfrutan sus ojos en la actualidad. Según sus palabras, quienes transitan por esta vía expresan su satisfacción y el tráfico ha aumentado considerablemente debido al acortamiento de las rutas. Hace 19 años yo vivo en ese barrio, pues la verdad era que no tuvimos un cambio como el de ahora. Muy contentos, sobre todo que todos los que pasan ahora por la carretera, ellos mismos, uy no, esto está muy bacano, esto está muy bueno, y para qué el tráfico también ha aumentado bastante, porque ya cortan camino por aquí. Este arreglo vial representa un gran logro para la comunidad, tal y como lo destaca el presidente de la Junta de Acción Comunal, Pedro Chávez, quien se siente orgulloso de haber cumplido el anhelo de la comunidad de tener una vía en buen estado. Además, resalta que con esta nueva infraestructura es vial la comunicación con otros barrios, como Villanueva, Colinas del Sur, el Megacolegio y Vía al Llanito. Por fin se cumplió un deseo de la comunidad que nos arreglaran la vía, con el pavimento. Este tipo de pavimento le cambió la cara al barrio y a los habitantes que es de este lado del barrio, de la Manzana 10, del barrio Belén. Entonces, pues, por un lado la comunidad está muy contenta porque nos arreglaron la vía, aquí era un botadero de basura, y esta vía nos sirve para comunicarnos con Villanueva, Colinas del Sur, Jerusalén, Megacolegio, allá para Llanito, para La Paz. O sea, es una vía importante. El secretario de Infraestructura de Barranca Bermeja, Oscar Contreras Lázaro, subraya la importancia de esta obra, ya que es el primer mantenimiento en frío que se realiza de estas vías en los últimos 15 años. Destaca la mejora en la comunicación entre los barrios de la Comuna 3, y señala que muchos estudiantes del Megacolegio, y sus padres también, que transitan por esta vía en bicicleta, ahora podrán movilizarse de manera más segura y eficiente. Importante, hemos pavimentado en frío una vía que hacía más de 15 años no se le hacía mantenimiento, una vía que comunica al barrio Belén con Colinas del Norte, y que acompaña alrededor de estos barrios, todos los barrios de la Comuna 3, entre ellos Belén, San Judas, San Silvestre, La Paz, La Floresta, La Libertad, por donde transitan todos estos niños a pie, en bicicleta, y sus papás en carro van a poder movilizarse muy fácil para llegar a su destino. Anteriormente, la vía intervenida no solo era intransitable debido a su estado, sino que también se había convertido en un basurero. Gracias a la pavimentación de 300 metros lineales, la imagen de esta zona ha experimentado un cambio radical. El barrio Belén se enorgullece de contar con una nueva infraestructura vial que brinda mayor calidad de vida y promueve una movilidad fluida para sus habitantes y visitantes.